hola hola chicas cómo están gracias por estarme acompañando una vez más en este mi espacio que siempre siempre les digo chicas que es su espacio les cuento chicas que aquí estoy en un estacionamiento afuera del orto dentista porque mi hija está ahí adentro hoy le tocó venir para que le ajustaran sus frenos entonces ella está ahí adentro a veces a veces se tarda un poquito y ahorita me gustaría ir ahí a hobby lobby porque hobby lobby luego luego está aquí lo estoy viendo yo entonces a veces vengo y la traigo y en lo que ella está ahí yo me voy a dar una vueltecita hobby lobby entonces pues ahorita me están dando ganas de ir ahí chicas y les cuento chicas que estoy muy 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 contenta porque ahora para el día del pavo para el día del día de dar gracias día de thanksgiving va a venir van a venir mis hermanas con sus familias y estoy muy muy contenta así es que hoy voy a comprar todas las cosas todo lo que necesito para el día del pavo yo pues mis hermanas y yo lo vamos a cocinar haz de cuenta chicas que yo siempre siempre cuando yo vivía en dalas yo siempre era la que hacía el pavo porque pues no por nada chicas pero sé una receta que está muy muy riquísima de para para cocinar el pavo el relleno es de carne molida con pasas con piña y bueno chicas pues desde cuenta que ya tengo la lista de todo lo que voy a ir a comprar hoy voy a ir más tardecita a comprar este lo todos los ingredientes ahorita son las doce y media y yo creo que mi hija sale pues como la una una quien se sale de allí porque le dan su cita pero luego les digo se tarda entonces ya luego vamos a ir a comer algo porque tenemos hambre ya como quiera este desayunamos muy temprano entonces ahorita vamos a ir a comer algo todavía no sé qué vamos a ir a comer y voy a esperar que mi hija la más chiquita salga de la escuela para que ella sea la que me acompañe a ir a comprar las cosas para los ingredientes y todo eso para cocinar el rico y delicioso pavito entonces pues así es chicas bueno saben que déjenme voy a ir aquí a hobby lobby en lo que mi hija sale chicas hay este en un ratito ahí nos vemos y y y y y y y y todo lo de navidad chicas ya todo miren tanta tanta cosa que hay tan bonita tan hermosa para lo de navidad estos no me gustan yo tengo un vaso así y no me gusta porque cuando estoy tomando la bebida se llena el brillo y pienso que me lo voy a comer no sé como que engaña está engañoso y todo tiene el 50% de descuento chicas miren todo todo está en 50% de descuento entonces pues está bien esto de otoño ya no tardan en ponerlo con el 75% de descuento chicas y es cuando me pongo lista y aprovecho y así como ah pues estas ya están miren chicas estas ya están con el 75% de descuento esta está bonita mira a ver vamos a ver aquí miren aquí están los precios por ejemplo 49.99 sale en 12.50 aquí está aquí está de 49.99 sale en 12.50 precio regular con el 75% bueno aquí acabamos de llegar venimos aquí a un restaurante de sushi vamos a comer sushi porque ya tenemos hambre ya desde la mañana que almorzamos muy muy temprano y ahorita son las dos y media de la tarde ya tenemos mucha mucha hambre entonces este las traigo conmigo adentro de este restaurante que nos gusta mucho aquí venir y pues así es chicas vengan conmigo miren chicas vamos a empezar a comer esto aquí está esta deliciosa ensalada el aderezo está bien bien rico y aquí está la sopita miso soup está bien rica ya le he comido anteriormente y la verdad es que si está riquísima esta sopita de miso soup eso es lo que vamos a empezar a comer por lo pronto ok chicas ya llegó el sushi miren así se ve vamos a comer la mitad y la mitad mi hija y yo entonces aquí en este platito de por aquí aquí lo ponemos y aquí vamos a poner el soy sauce bueno pues yo ya me encuentro aquí en mi casita les quiero mostrar lo que compré en hobby lobby que realmente no fueron muchas cosas fueron como tres cositas nada más entonces los quiero mostrar chicas y decirles que si tú puedes ir a hobby lobby te gusta todo esto de la decoración ahorita lo tienen con el 75 por ciento de descuento pero no todo chicas nada más todo lo que es de florales cosas florales las guías y todo eso y las cosas también como de manualidades manualidades todo eso de fall de otoño lo tienen en el con el 75 por ciento de descuento entonces les voy a mostrar qué es lo que compré chicas miren agarre esta guía de por aquí que es una guía muy muy bonita a mí me encantó ya saben yo soy muy fan de los colores tradicionales de otoño entonces miren ahí está la guía que agarre esta guía la agarre por un precio muy accesible miren ese es el precio original 49.99 voy a redondear el precio vamos a suponer que son 50 dólares de 50 dólares esta guía chicas yo pague solamente aquí tengo el recibo miren aquí lo tengo esa guía pague 12 50 12 50 dólarito chicas por esta guía entonces yo con la verdad yo no compro las cosas a precio regular yo no voy y digo yo pues si me gustan pero digo se me hace mucho 50 dólares entonces yo mejor me espero cuando ponen estas ventas luego ya yo guardo las cosas y ya para el año que los necesito saco mis cosas de decoración y es como yo me hago de mi decoración chicas entonces miren les vuelvo a repetir esta de 50 dólares en 12 50 me salió entonces miren también compré estos de por aquí que son unas unas hojas hojas de cartón de cartón prensado entonces estas hojas son así miren van así se ponen así ay dios a ver así y se hace esto así entonces esto lo puedes poner como en un centro de mesa o donde tú quieras lo puedes poner pero miren qué bonitas vienen seis hojas seis hojas entonces que vienen seis hojas se hacen tres de estos tres de estos y pues así es chicas miren aquí están las demás hojitas y se me hacen muy bonitas voy a poner esto en los centros de mesas que voy a poner ahora para cuando está aquí mi familia que voy a tenerlo de Thanksgiving en la casa voy a poner estos en el centro de mesa y estos chicas miren estos ahora verán estos acá tengo es que lo saqué de la bolsa como hacía mucho ruido lo saqué ya anteriormente de la bolsa pero miren de siete noventa y nueve ahí está de siete noventa y nueve los agarré por tan solo dos dólares por tan solo dos dólares agarré yo esas esas hojas de ahí pues se me hace súper bien chicas entonces ahí está luego también compré esta es una redecita que trae así miren mazorcas unas mazorquitas de maíz así muy muy bonitas estas las voy a guardar para el próximo año si dios nos da vida y licencia las voy a sacar y las voy a poner como en una canastita y pues se me hicieron muy bonitas y estas de nueve noventa y nueve pagué dos cincuenta dos cincuenta dólares entonces miren chicas por estas tres por estas tres cosas no pagué ni veinte dólares ni veinte dólares miren aquí está el total pagué dieciocho con cincuenta centavos ahí está lo que yo pagué miren pues se me hace súper bien chicas súper súper bien es cuando yo aprovecho yo vengo bien contenta porque digo ay pues traigo tres cosas una cosa de cincuenta dólares y por las tres cosas pagué no pagué ni veinte dólares entonces es muy muy buena este opción de comprar cuando ponen los descuentos ya cuando pasan este las temporadas como va pasando otoño pues ya ponen lo de otoño en especial y los bajan hasta con el setenta y cinco por ciento también lo de navidad lo de primavera y pues así es como yo decoro mi casa chicas así es como yo voy comprando las cosas de decoración y poquito a poquito las voy acumulando y así es como yo decoro y pues así es chicas ahorita lo que voy a hacer son las cuatro y media ya llegó mi hija ahorita a las cuatro ya comió y ahorita lo que vamos a hacer es de que nos vamos a ir a Walmart porque voy a comprar los ingredientes para cocinar el pavo entonces es lo que voy a estar haciendo ya tengo ahí mi lista déjenme guardar esas cositas y rápido me voy a Walmart porque ya ahorita los días son cortitos chicas ya se obscurece bien temprano son las cinco de la tarde y ya está oscuro yo así como que son las cinco de la tarde y aparecen las ocho de la noche no rinde nada el día chicas les traigo conmigo que se vengan conmigo al mandado no me gusta tanto no lo disfruto tanto ir al mandado no me gusta ir mucho a Walmart pero es necesario y pues ahí vamos ¿verdad? y les voy a decir algo chicas yo no soy fan del Starbucks no soy así como fan de Starbucks pero hay una bebida que una youtuber que yo veo una blogger recomendó que lo tienen ahorita en Starbucks que es de temporada entonces este dije yo a ver lo voy a comprar a ver si me gusta y lo compré y me encantó me encantó esa bebida entonces por eso ahorita dice mi hija vamos a comprarnos una Starbucks le digo pues sí le digo está bien porque otras veces nada más ellas se compran yo no porque la verdad a mí no me gusta pues yo no le hallo tanto chiste a Starbucks o sea a quien le gusta yo respeto y todo eso pero yo no le hallo tanto chiste porque pues es un caro algo caro a las bebidas y a veces pues yo llegué a comprar y no pues no o sea no no me gustaba tanto entonces yo decía para mí para mí yo decía no pues no vale la pena ir a gastar 5 o 6 dólares en una bebida y que a finales de cuentas que no me guste yo les decía les digo esto a mis hijas pero a ellas si les gusta no sé por qué estos días me dan como nostalgia como sentimiento no sé por qué me da eso a mí el otoño se me hace muy bonito por los colores de los árboles las hojas cuando se empiezan a caer me encanta ver los colores de otoño pero no sé por qué se me hace como nostálgico como que pues ya se caen las hojitas y ya se quedan los arbolitos ya ahí como que muy tristes para mí para mí mi estación del año que a mí me gusta ya se los he dicho en otro video es primavera es primavera a mí me encanta porque no sé como que me siento bien alegre que todo empieza como a retoñar en los arbolitos y se empieza a poner verde bien bonito las flores y todo eso así soy yo estoy loca verdad no me hagan caso bueno ahí nos vemos adentro chicas vámonos chicas les cuento que aquí en Walmart no encontré los pavos aquí no los voy a comprar porque si venden pero están parecen gallinas los pavos parecen gallinas están bien chiquitos necesito unos de medianos a grandecitos y los que venden ahorita los que tienen aquí en Walmart están bien bien chiquitos así es que ahorita vamos a ir a otra tienda que se llama Homeland oh no ¿Homeland o vamos a ir a Crest? Crest vamos a Crest a ver si ahí los encontramos ay venime estás bien movida ¿ya estás lista para trabajar en Walmart? no 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 y vamos como derecho a donde lo podemos encontrar por allá donde las carnes por allá yeah aquí sí hay holiday turkey beach yeah y y y y y Ok, bueno pues ya estoy aquí en la casa, ya gracias a Diosito que ya estoy aquí, ya conseguimos los pavos, los señores pavos, miren estos de por aquí, son los que vamos a estar cocinando, entonces ahí están ya, allá tengo un refrigerador congelador en el garage y ahí es donde voy a poner estos pavos para que no se descongelen hasta ya cuando sea el momento de sacarlos y descongelarlos para cocinarlos y les cuento chicas que a mi familia le gusta mucho como preparo yo el relleno, el relleno para los pavos y yo lo preparo con carne molida, con piña, pasas y jugo de naranja, que es como yo los preparo el relleno y pues mis hermanas me ayudan a cocinar, pero a ellas siempre les gusta mucho como lo preparo yo el relleno, pero mis hermanas pues van a estar conmigo cocinando, mi hermana Fabiola me dijo lo que comprara de cosas desechables, ella va a traer los vasos, va a traer los tenedores que ella los tiene allá, entonces pues esto me dijo que comprara y pues así es, hice comprar las cosas con tiempo chicas, porque me ha pasado de que he ido a la tienda un día antes, dos días antes y está todo escogido, o sea ya no hayas mantequilla, ya no hayas pimienta, o sea se escoge mucho, entonces pues es mejor que con tiempo como quiera yo tengo espacio para guardar estos pavos y pues estas cosas son como que latas, estas son latas que se pueden guardar ahí en la cena y todo eso chicas, entonces pues como quiera ya no falta nada, ya primeramente Dios, mañana miércoles, ya de mañana en ocho días llegan mis hermanas, se van a venir un día antes y pues así es chicas, entonces déjenme poner manos a la obra, déjenme guardar este mandado. Bueno chicas, hasta aquí voy a dejar este vlog, ojalá que les haya gustado, si esto sí ya saben chicas, regálenme un dedito arriba, las invito para que se suscriban y nos estamos viendo hasta la próxima, bye bye.